Administremos mejor los bienes de la iglesia. Seamos ordenados, justos, honrados, rectos y generosos. Cuidemos y custodiemos los bienes que se han logrado con el esfuerzo y la generosidad de mucha gente. Nosotros no somos dueños de lo que se nos confía, ni podemos hacer negocio de las cosas de Dios. Nosotros, con trabajo constante, honestidad asegurada y caridad creativa, podremos seguir construyendo el reino de Dios en medio de esta sociedad que sufre los estragos del materialismo, la injusticia y de la corrupción. Dejemos que las envidias, las divisiones, las competencias, las difamaciones, las críticas, las etiquetas, los deseos de escalar que nos hacen pisotear a los que consideramos más débiles. Dejemos eso a un lado. Mostrémonos con nuestro testimonio de hermandad que la fraternidad universal es aún posible. Les pido, por favor, a todos que tengamos un cuidado especial en el acompañamiento, cercanía y atención a los adolescentes y jóvenes. Busquemos con creatividad nuevos caminos para acercarlos a Dios y a la iglesia. Algunos de ustedes, hermanos sacerdotes, que han sido enriquecidos con dones y carismas particulares, les invito para que me ayuden a entrar en contacto y colaborar con el mundo del trabajo, los empresarios, los políticos, los profesionistas y con quienes trabajan en los medios de comunicación y redes sociales, para crear puentes con todos aquellos que son constructores de la sociedad y artesanos de una sociedad más humana. Sintamos más nuestro el seminario y tomemos conciencia que todos los sacerdotes somos los principales promotores de las vocaciones sacerdotales. Más, permítame aquí aumentar una cosa, el seminario es reflejo del presbiterio. Veamos nuestro seminario y reflexionemos cómo está nuestro presbiterio. Gracias a todos ustedes, sacerdotes, por su buena disposición y por trabajar juntos en comunión con su obispo, por su servicio apostólico sacerdotal en la diócesis. Gracias, gracias, porque valoro mucho su esfuerzo y su trabajo. Agradezco también su oración y compañía con motivo del fallecimiento de mi madre. Me hicieron sentir muy fortalecido con su oración, con su compañía. No tengo palabras para agradecerles. Dejemos que sea Cristo quien camine a nuestro lado y delante de nosotros. sigámosle e imitémosle que María, Nuestra Señora de la Asunción, Reina de Aguascalientes, sostenga nuestras vidas sacerdotales, nos muestre a su Hijo Jesucristo y nos ayude para que siempre hagamos lo que Él nos dice. Amén.